¡Mamá! Entonces dime, ¿la alarma va a sonar sin importar qué hora sea? ¿Va a avisar cuando entren? Sí, es correcto. Eso es una alegría, porque al fin podremos descansar sin miedo. Así es. Creo que iré a verla otra vez, mami. Me interesa más protegerla de sedad que de los ladrones. Él es el verdadero peligro. Tiene que haber algo que pueda hacer.